Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado En la oportunidad queremos invitarlos a revisar las opiniones de nuestros legisladores Tras la llegada de la nueva mesa directiva del Senado compuesta por su presidente El legislador Camilo Escalona Medina y el vicepresidente de la Cámara Alta Alejandro Navarro Veamos Tras realizarse la votación en sala de la nueva mesa directiva de la corporación para el presente año Que dejó como presidente al legislador del Partido Socialista Camilo Escalona Y en el cargo de vicepresidente al senador Alejandro Navarro respectivamente Los legisladores de las bancadas de gobierno y oposición manifestaron sus impresiones Cabe consignar que tanto para escoger al presidente de la Cámara Alta como para la vicepresidencia La votación fue la misma 19 votos para el senador del Partido Socialista Camilo Escalona Y 15 para su par de Renovación Nacional Francisco Chaguán Mismos números que arrojó la votación entre los legisladores Alejandro Navarro y Víctor Pérez Dejando al titular del movimiento amplio social más como la segunda máxima autoridad del poder legislativo La nueva mesa directiva de la corporación reemplazó a la conformada por los legisladores Guido Girardi y Juan Pablo Letelier para el año 2011 Quienes estuvieron a cargo de las actividades del aniversario del Bicentenario del Congreso Nacional Abordaron temáticas transversales y ciudadanas como la ciencia, la tecnología y la salud Y realizaron diversas obras de restauración para la sede del poder legislativo Tanto en Santiago como en Valparaíso Tras la asunción de la nueva mesa directiva Diversas fueron las opiniones entre los legisladores de gobierno y oposición Posturas centradas en otorgar éxito a los senadores Camilo Escalona y Alejandro Navarro Resaltando también las virtudes de cada uno Y esperando que en este año legislativo La dirección de la Cámara Alta pueda actuar conforme al reglamento Y al respeto que tal investidura implica En este sentido, el legislador del Partido por la Democracia Guido Girardi, titular saliente de la corporación Tras su salida, manifestó que espera que la gestión de sus pares Camilo Escalona y Alejandro Navarro sea positiva Agregando que está seguro que contribuirán al buen desarrollo de la Cámara Alta Yo espero que sea electo Camilo y Alejandro Navarro Creo que van a continuar por la misma senda Con énfasis distinto Pero creo que van a ser una gran gestión también por este Senado Impresión similar expresó quien ocupara el cargo de vicepresidente del Senado Durante el 2011 El legislador Juan Pablo Letelier Para quien la nueva mesa directiva Desarrollará un trabajo arduo de continuidad Respecto de las presidencias anteriores Que correspondieron a la concertación Ha dado, de acuerdo a sus características, su lineamiento De cómo va a dirigir la mesa Alejandro es un hombre trabajador Que va a ser, no tengo la menor duda Un complemento positivo con el Senado de Escalona Y este es el espacio Y eso es importante entenderlo Más allá del espacio republicano, legislativo Donde cumpliremos con nuestro deber constitucional Es también el espacio donde se manifiesta la mayoría En el Congreso de quienes somos oposición Y por ende, estoy seguro que el rol que comenzó a jugar El anterior presidente Pizarro Y el saliente Girardi lo va a continuar Camilo Escalón Decir las diferencias nunca es confrontacional Decir lo que uno piensa es parte de la democracia Es la lógica confrontacional en este tiempo Está claro que están proviniendo de otras áreas de la política Y más bien desde el gobierno Por su parte, el senador presidente de la Unión Demócrata Independiente Juan Antonio Coloma Señaló que la conformación de la nueva mesa de la Cámara Alta Da cuenta de quienes a su juicio dirigen la oposición El legislador precisó que la idea es que los senadores Camilo Escalona Y Alejandro Navarro puedan llevar a cabo sus gestiones lejos de las trincheras Una imagen vale más que mil palabras Y uno al ver las nuevas autoridades del Senado Puede darse cuenta que mandan la concertación La izquierda y básicamente cuál es la línea que han ido asumiendo Y adicionalmente solo puedo decir que espero Que al final el Senado se transforme en una lógica En donde prime el Estado, no la trinchera En donde prime el entendimiento, no el enfrentamiento Uno siempre tiene que desear cosas positivas Y de verdad, como chileno así lo pienso Pero no quita más que una imagen vale más que mil palabras Y si alguna duda tenía alguien respecto de quién influía más en la concertación Creo que hoy día la izquierda ha demostrado su predominio El llamado es a construir Estado en otra trinchera A construir entendimiento, no enfrentamiento En respuesta a estos dichos, el legislador de la democracia cristiana Y ex titular de la corporación, Jorge Pizarro Señaló que el nuevo presidente Camilo Escalona Tiene absolutamente claro cuáles son las prioridades Y que para avanzar hay que llegar a acuerdos Situación que a su juicio debe entender también el Ejecutivo Hay que buscar acuerdos y dialogar Y el llamado que le hizo al gobierno va en esa línea Es el gobierno del presidente Piñera el que debe entender Que al Senado hay que venir a buscar acuerdos Y no imponer criterios como muchas veces lo hace Aquí lo corté, no quita lo valiente Dice el refrán Camilo es claro, igual que varios de nosotros Para exponer sus ideas Y el gobierno debe entender que tiene que respetar El pensamiento diverso que hay en el Senado Y sobre esa base buscar acuerdos En tanto el Senador de Renovación Nacional Alberto Espina Deseó éxito a la gestión de la nueva mesa Agregando que el Senador Camilo Escalona Debe actuar con generosidad, sin olvido político Que en su gestión, a la cual le deseo el mayor de los éxitos No tenga la falta de memoria Que en su discurso expresó respecto a los problemas Que él denuncia que en Chile existen Y recordarle que durante 20 años en Chile gobernó la concertación Y que todas aquellas desigualdades Que él hoy día con tanta fuerza denuncia Fueron sus gobiernos Los que no tuvieron la capacidad de cambiarlas ni revertirlas Y que el rol que tiene un presidente del Senado Es lograr algo que pareciera ser Hace tiempo la concertación olvidó Y es que los países progresan Cuando son capaces de dialogar Generar acuerdos Y actuar con generosidad Así que Espero que tenga éxito Pero que no tenga la amnesia política Que expresó en su discurso Donde él gasta más tiempo en criticar Lo que en Chile falta por hacer Olvidando que gran parte de esas omisiones Fueron producto de la mala gestión Que los gobiernos que él apoyó Hicieron durante tanto tiempo Y que el gobierno del presidente Piñera Se ve en la obligación De enfrentar con éxito Prueba que Chile debe ser los países Que tiene hoy día en el mundo El mayor desarrollo En la actualidad Y eso es algo que debemos valorar Y no siempre despreciar Mientras que el legislador presidente Del partido radical socialdemócrata José Antonio Gómez Valoró el hecho Que sea un socialista El titular del Senado Situación que a su juicio No ocurría Hace más de 40 años Estoy muy contento además Que después de 40 años Un socialista Asuma la presidencia del Senado Le hizo un discurso muy Sentido y recordatorio De mucha gente Que desapareció Que son jóvenes Que eran compañeros de él Y muchos nuestros Que también tuvieron dificultades En ese periodo Así que creo que es un momento Muy importante para el país Que asuma la presidencia Del Senado Un militante del Partido Socialista Después de 40 años Representan La unidad de la oposición Y para nosotros Eso es muy importante Que se haya elegido Con el voto De todos los senadores Porque para eso estamos Tratando de que el país Se una En lo que son las ideas Para los efectos De tener un proyecto Común Que nos permita Hacer los cambios Que esperamos hacer En el futuro Por su parte El senador De la Unión Demócrata Independiente Víctor Pérez Señaló Que lo que espera De la nueva mesa directiva Es el estricto cumplimiento Del reglamento Y garantizar Un buen proceso Legislativo Esperar el cumplimiento Estricto De la ley De la constitución El reglamento Dar la garantía A todos los senadores Para que los debates Para que todo lo que El proceso Legislativo Concurra En la mejor forma posible Yo Con los 100 senadores Calones Creo que eso es posible Algo De dudas Quedó después De su discurso Que uno tiene Ciertas dudas De que el día de mañana Pueda ser utilizado El senado Como una trinchera política Y eso Verdaderamente Sería negativo Tanto para el senado Como para el país Por lo tanto Yo espero De que esas Cierto cariz Que tomó El discurso Que Hizo en el momento De asumir No se concrete Sino que verdaderamente Veamos un hombre De izquierda Socialista Pero Dirigiendo el senado Para todo Chile Para todos los senadores Para todas las corrientes Políticas Para todas Las ideas políticas Y por lo tanto Garantizándole a todos Que el debate Sea abierto Amplio Transparente Y con Coordinación Con la labor Que el gobierno Tiene también En el senado Un aprecio de años Y confianza En su gestión Manifestó sentir La senadora De la democracia Cristiana Soledad Alvear Por el nuevo titular De la cámara alta Camilo Escalona Medina La legisladora Agregó Que está segura Que el senador Del partido Socialista Realizará Una muy buena Gestión Al mando De la corporación Tengo Tengo un tremendo Tengo un tremendo aprecio Por el senador Escalona Creo que es una persona Que tiene una visión De Estado Que sin perjuicio De tener Sus propias convicciones Va a realizar Una tarea En representación Del senado Muy bien Le deseo Mucho éxito A la nueva mesa Y por cierto Van a contar Con toda Mi colaboración Para un desempeño Institucional Correcto Mientras Que avanzar En los diversos Temas trascendentales Para la sociedad Chilena Sobre la base Del respeto Es lo que espera La senadora De la Unión Demócrata Independiente Por la región Metropolitana En Afonbaer La legisladora Señaló Que también Es vital Generar mayores Grados De participación En la toma De decisiones De quienes Ocupan Hoy La testera Yo espero Que esta mesa Nos permita Avanzar Con tranquilidad Con respeto Tanto al reglamento Como a las distintas Opiniones En las distintas Discusiones Que tengamos En el congreso Y también avanzar En los proyectos De ley Que tenemos que ver Y que se respete Yo creo que aquí Es muy importante Que ojalá Esta mesa Respete El trabajo Que se realiza En el senado Que podamos tener Una participación De la ciudadanía Siempre dentro De los marcos De respeto Que se merece Una institución Como el congreso En tanto La senadora Del partido socialista Isabel Allende Admitió que con la elección De su par Camilo Escalona Medina En la presidencia Del senado Sintió una sensación Especial Pues antes Del legislador Por la región De los lagos El socialista Que presidió La corporación Fue su padre El ex mandatario Salvador Allende Es un cambio Acordado Que todos Conocíamos Y me parece Muy bien En lo personal Es además Emotivo Por la razón Que se recordó Ayer Con mucha claridad Es la segunda vez Que va a haber Un presidente Del senado La segunda autoridad Máxima del país Socialista Después de Salvador Allende Por lo tanto Me alegro Doblemente En ese sentido De Camilo Escalona Tengo la mejor opinión En el sentido Que no tengo Ninguna duda Que va a cumplir Con su compromiso Republicano De dirigir El senado Como corresponde Pero al mismo tiempo Como él lo señaló Con total claridad Él es lo que es Es un socialista Que tiene sus ideas Y que por cierto Es un opositor Y también sabrá Hacer sentir su opinión Un acuerdo legítimo Que hicimos Como oposición Entre la conservación Y el MAS Y por lo tanto Alejandro Tiene pleno derecho A por cierto Y mi reconocimiento A que ocupe La vicepresidencia Del senado Y también Conociendo a Alejandro Va a tener También sus propias ideas Que defender Particularmente El medio ambiente Y muchas otras Que desde luego Muchas de ellas Yo comparto Así que me parece Muy bien Que esta mesa Esté presidida Por Camilo Escalona Y Alejandro Navarro Y por cierto Comparto mucho Las palabras que expresó El presidente En su discurso inaugural Y además Quiero decir Que también me parece Muy importante Que esté dando Una pelea Por la dignidad Del senado No se nos puede Estar poniendo Discusión inmediata A proyectos Uno tras otro Y que simplemente Lleven el ritmo Como se les antoje Y evitando Algunas discusiones O imponiéndonos otras Creo que el senado Tiene que rescatar Su dignidad Y tiene que trabajar Con armonía Con el gobierno Pero eso significa Respeto mutuo Somos dos poderes diferentes El legislador De renovación nacional Por la región De Valparaíso Francisco Chaguán Destacó el carácter Republicano Del nuevo titular De la Cámara Alta Agregando Que está a la altura De conducir El senado Destacar El carácter republicano Del senador Escalona Señalar Claramente Me tocó competirle Por la coalición Pero lo cierto Es que Esperamos Que él está a la altura De poder conducir Institucionalmente El senado De la república Y en ese sentido Las diferencias Van a existir Han existido En el pasado Y van a existir En el futuro Pero lo importante Es que hoy día El país requiere De grandes acuerdos Nacionales Para poder sacar adelante Los proyectos Del gobierno Presidente Piñera Y no nos acaba Hablando de dudas Y así esperamos Que el senador Escalona Está a la altura Y esté a la altura De esa investidura Hacemos un breve alto En este programa especial Del departamento De prensa De TV Senado Que lleva a ustedes Las opiniones De los legisladores Tras la llegada De la nueva mesa Directiva del Senado Compuesta por el Presidente De la corporación El legislador Camilo Escalona Medina Y el vicepresidente El legislador Alejandro Navarro Volvemos El pasado 20 de marzo Asumió la nueva mesa Directiva del Senado Compuesta por el legislador Camilo Escalona Medina Como presidente Y el senador Alejandro Navarro Como vicepresidente Las opiniones De nuestros legisladores Tras la llegada De la nueva mesa Directiva del Senado Para este año 2012 En el siguiente informe Mientras que el senador De la democracia Cristiana Mariano Ruiz Esquidia Manifestó estar contento Por la instalación De esta nueva mesa Directiva El legislador Por la región Del Bío Bío Señaló que Camilo Escalona Es el símbolo Y reflejo fiel De lo que significó La lucha Por la democracia Contra la dictadura Muy contento Que haya asumido Esta mesa Que la dirige Escalona Escalona Es un símbolo De lo que ha podido ser La transformación De personas Que estuvieron En la lucha Muy dura Contra la dictadura Como estuvimos mucho Desde el primer día Pero que además Ha ido Convenciéndose De la preocupación De hacer una nueva Y buena democracia La participación Del Partido Socialista En la recuperación Democrática Ha sido notable Si uno considera Que ellos Definitivamente Hicieron una reconversión Del concepto De democracia Donde esta democracia Se le da un espacio El Partido Socialista En aquellos años Cuando se produjo El golpe militar Era un partido Que valoraba El cambio La revolución Los cambios De la sociedad Pero no valoraba En la misma medida La democracia burguesa Como se llamaba Contra la cual Hemos reclamado Todos a través De nuestros años Escalona Ha sido un hombre Que respaldó La democracia chilena Respaldó A los gobiernos De la democracia Tanto del Partido Demócrata Cristiano Como del Partido Socialista O del PP En el caso De Lagos Y en definitiva Ha sido un aporte Tremendo Verlo hoy En el Senado Me siento muy contento Porque es uno De los ejemplos Más claros De que en democracia Se puede avanzar En libertad Y se puede hacer En los cambios Que se requieren Dentro de la libertad Y la democracia El senador De la Unión Demócrata Independiente Jaime Orpiz Sostuvo que La presidencia Y vicepresidencia Del Senado Son cargos Republicanos Importantes Por lo que La nueva mesa Debe responder De acuerdo Con esta investidura Garantizando actos Y decisiones Conforme a la Constitución Política De la República Este es un cargo Republicano Y desde ese punto De vista Quien asume un cargo De estas características La República Es diversa Y por lo tanto Yo creo que No solo este presidente Sino que todo presidente Debe asegurar Y dar garantía Respecto de todos Los sectores políticos Que están Que han sido elegidos Por el pueblo Elegidos legítimamente Y por lo tanto Dar garantía Tanto al gobierno Como a la oposición Con pleno apego Y respeto A la Constitución Y desde ese punto De vista Creo que Esa es la función Principal Que debe cumplir No solo esta mesa Directiva Sino que cualquier Mesa directiva Ojalá tengan Una actitud Constructiva Frente al país Aquí existe Una mayoría opositora Pero yo creo Que la grandeza Y lo que ha alcanzado Este país Ha sido gracias A que históricamente La oposición Ha tenido una visión Constructiva Ellos como Al encabezar El segundo cargo Del país Y siendo opositores Creo que la gran Misión Y el gran aporte Que pueden hacer Al país Es no ser Una oposición Que niegue La sal y el agua Porque este país Avanzó Gracias a que Nuestro sector Siendo oposición Tuvo una visión Muy constructiva Para colaborar En aquellas grandes Tareas Con el gobierno De turno Por su parte El legislador Por la región Del Maul Andrés Aldívar Afirmó que El senador Camilo Escalón Amedina Ha demostrado Que es una persona De Estado Y que por lo tanto Tiene claro Cuál es la función Que debe asumir Camilo Escalón Es una persona Que ha demostrado En el periodo de ejercicio De su senaturía No sé si es una persona De Estado Ha sido presidente De la Comisión De Hacienda Ha sido presidente De la Comisión Mixta De Presupuestos Y yo he trabajado Con él En muchas oportunidades Creo que es una persona Que tiene clarísima Cuáles son las funciones De presidente del Senado Y creo que lo va a hacer En muy buenos términos Va a ser un buen presidente del Senado Otro tema La presidencia de Alejandro Hay que verlo Como se desempeña Hay mucha gente Que tiene temor De que su forma De hacer las cosas Son un poco Fuera muchas veces De la formalidad del Senado No sé si esto Pudiera tener alguna cosa Yo personalmente no creo Yo creo que muchas veces Este tipo de cosas Se sobrepasan Y se llevan bien No sé si esto Porque por el desempeño Es muy muy caro Y yo espero Y confío Que Alejandro Navarro Ejecute una buena vicepresidencia El legislador Valdo Procuriza En tanto aseguró Que esta mesa Tiene la gran responsabilidad De llegar a los consensos Y permitir el diálogo Características Que a su juicio Posee el nuevo titular De la corporación Camilo Escalona Medina El Senado El Senado es una institución De la República Chilena De gran importancia La democracia Tiene fundado En el Senado De la República En la Cámara De Diputados Sus raíces Y por lo tanto La dirección Del senador Escalona Que ha presidido Hoy día esta mesa Tiene una gran responsabilidad Y por supuesto Yo conozco al senador Escalona Sé que es un senador serio Que se ha dedicado Más allá de las diferencias Que tenemos De carácter político Pero ha sido siempre Una persona Que ha dado garantías A todos los sectores políticos Cuando se trata De debatir Cuando se trata De votar Cuando se trata De dirimir Las diferencias Que nosotros tenemos Y creo que Lo que yo espero De él y de esta mesa Es que puedan seguir Teniendo a esta institución El Senado De la República Como un lugar En donde se puede debatir Con altura de miras En donde se toman decisiones Y en donde se resuelven Los problemas Más importantes Que tiene nuestra patria Que no son pocos Pero se hace Con respeto A las diferencias De opiniones Y creo que Se abre Como una instancia De los De los muchos problemas Que tiene Chile Para poder resolverlos Y para ayudar Al gobierno A caminar A resolver Las grandes diferencias Que tenemos En nuestro país Como un día importante Para el Partido Socialista Calificó el senador Fulvio Rossi La elección De la nueva mesa Del Senado El legislador Por la región Darica Parinacot Y Tarapacá Expresó Que espera Que sea Una gran gestión Efectuada Por sus pares Camilo Escalona Medina Y Alejandro Navarro A la altura De la investidura De ambos cargos Un día muy importante Para los socialistas De hace muchísimos años Que no había El último socialista De hecho En presidir el Senado Fue Salvador Allende Por eso que tiene Un nivel de simbolismo Muy importante Hay que destacar Que Ricardo Núñez Estuvo a punto De ser presidente Del Senado Y ahí hubo Un incumplimiento Por parte de algunos senadores De los acuerdos De esa época Así que de alguna manera Creo yo Que la asunción De Camilo Escalona También representa A Ricardo Núñez Bueno y a todo El pueblo socialista Y espero Que haga una gran gestión Como segunda autoridad Del país Buenos deseos Que fueron compartidos Por el legislador De la Unión Demócrata Independiente Gonzalo Uriarte Según quien La nueva mesa Debe poner a inco A plomo Y ponderación Para el cargo Durante este 2012 Que lo hagan bien Que representen A todos Y todas Que entiendan Que Esta es una labor Que requiere De mucho aplomo De De mucha ponderación Y de mucha energía Para defender Los derechos De todos los senadores Que integran Las distintas bancadas Yo soy optimista Y por lo mismo Espero que Que sea una buena gestión Y que no tengamos Problemas Tengo muy buena opinión Del senador Escalona Creo efectivamente Que Es un senador Que Haciendo de izquierda Es muy republicano Aunque no me gustó Su discurso ayer Pero Tengo esperanzas En que En que de verdad Pueda estar por sobre La coyuntura Y dirigir esta mesa Con Con mucha imparcialidad Por su parte La senadora De la democracia cristiana Jimena Rincon Afirmó que Ante lo convulsionado Que se encuentra el país La nueva mesa Del senado Debe propender A la unión De la clase política Agregando que La dirección De la corporación Poderá contar Con todo su apoyo En un país Que está convulsionado Donde las regiones Han puesto los temas Y donde La desigualdad Los abusos La discriminación Son temas Que están en el tapete Y yo creo que Tenemos que Correr las fronteras Lo vengo diciendo Desde hace un tiempo Y voy a insistir En aquello Y en todo lo que yo pueda Colaborar Para que eso sea posible Camilo Escalona Y Alejandro Navarro Van a contar con mi apoyo Y mi respaldo Y mi voto Mientras Qué esperanzado En que esta mesa Apoye el desarrollo De las regiones De nuestro país Manifestó estar El legislador Carlos Kuchel Una gran oportunidad A su juicio Para trabajar En armonía Estoy muy esperanzado Por el trabajo Que pueden hacer Nuestra nueva mesa Directiva Porque es una mesa Principalmente regional Y de dos regiones Muy importantes El senador Navarro Que es el vicepresidente Representa la octava región Y el presidente El senador Escalona Representa la décima región Yo creo que es una gran oportunidad Para nuestras regiones Especialmente Para el sur de Chile Y espero que podamos Trabajar en armonía Atendiendo Las principales preocupaciones De nuestra comunidad Y no desatendiendo Por supuesto Todo el resto del país Pero Nuestras regiones Por lo menos En mi caso Le vamos a dar prioridad El senador por la región Del Libertador Bernardo Higgins Alejandro García Huidobro Deseó éxito Para la nueva gestión Y conducción De la Cámara Alta Solicitando Que los legisladores Camilo Escalona Medina Y Alejandro Navarro Tengan la consideración De trabajar En unidad Y respeto Le deseo mucho éxito Al senador Escalona Y al senador Navarro En que conducir Este poder del Estado Y sobre todo El Senado Que está Representando A toda la ciudadanía Las circunscripciones Del país Que tengan Mucha consideración Sobre todo Porque la concertación En el Senado En mayoría Y lo importante Es que se trabaje En el máximo De unidad De respeto Y que también Se haga valer El reglamento Creo que El ejemplo Que nos dejó Justamente La situación Con el presidente Gio Girardi Respecto A la falta de respeto Y lo que ocurrió En el Congreso Antiguo Fue lamentable Porque no se puede Permitir una toma De la democracia En nuestro país Y en ese sentido Creo y tengo Plena fe Que El senador Escalona Es un hombre Muy demócrata Es un hombre Que ha demostrado Durante Su vida Un pleno respeto A los compromisos Que se asumen Y a la promesa Que se hace Por lo tanto Tengo mucha fe Y le deseo El mayor de los éxitos Finalmente El legislador Del partido socialista Por la región De Magallanes Y la Antártica Chilena Pedro Muñoz Aburto Sostuvo que Como militante De mencionada Colectividad Se siente orgulloso De que un integrante El mismo asuma Como máxima autoridad Del poder legislativo Nos sentimos Como socialistas Muy orgullosos De que Camilo Escalona Escalona Suma A la presidencia Después de 45 años De haber ejercido Este encargo Sábado de la Allende Para ello Por los años 1966 Y no me cabe La menor duda Y no nos cabe La menor duda A la oposición De que esta mesa Va a ser Un muy buen papel Que puede ser Un excelente Articulador De acuerdos Eficientes Como lo ha señalado Camilo Escalona Acuerdos Que Vayan a resolver Aquellos asuntos Que están Que tienen pendiente Nuestra sociedad Y que Que necesita Para que la democracia Se vaya Profundizando Y para que Las personas Sigan creyendo En un régimen Democrático Yo tengo Plena confianza En la mesa Porque son Personas Absolutamente Institucionalizadas Con respeto A las instituciones Democráticas Con respeto A las instituciones Republicanas Que las van a anteponer Sobre cualquier Otro interés Aquí Hay un interés Republicano De parte del presidente Del Senado Hay un interés De profundizar La democracia Y en ningún caso Está Por sacar Dividiéndose Menores Incluso No están Y por parecerles bien A ciertos sectores De nuestra sociedad Esta mesa Creo que va A darle El rol Que el Senado Tiene que cumplir En un régimen Presidencial En un régimen Democrático Como el que vive Chile Cabe consignar Que los legisladores Camilo Escalona Medina Y Alejandro Navarro Presidente y vicepresidente De la corporación Respectivamente Asumieron la conducción 2012 Pensando en desarrollar Una gestión Centrada En la reivindicación De las demandas regionales Reformas políticas En la esfera electoral Y en situar al Estado Como un garante Del bienestar social Así concluimos Este programa especial Preparado por el Departamento de Prensa De TV Senado Que llevó a ustedes Las opiniones De nuestros legisladores Tras la llegada De la nueva mesa Directiva del Senado Para este año 2012 Compuesta por el legislador Camilo Escalona Medina Como presidente Y como vicepresidente El legislador Alejandro Navarro Gracias por habernos Acompañado Soy Jessica Soto Huerta Y los dejo invitados Para que sigan junto A la programación Que Red de Televisión Del Senado Ha preparado especialmente Para usted ¡Suscríbete al canal!